Desde las 5 de la mañana estará el personal ahí, el domingo, preparándose para ese certamen. Ojalá tuviésemos tanta eficiencia como la tiene Santiago, que está atravesando por momentos peligrosos, que mueven a la duda, y cuidado con sabotajes, en temprano eso. Bien, esperamos que no. Así lo dijo Jaime Tomás Frías. Entonces yo me voy con el consejito de hoy. Después de esta llamadita. Buenas noches. Le habla Pitaglio, usted está al aire, adelante. Tiene que hacerme un... Espérate un momentito, que no te estoy escuchando nada. Bájate el volumen del televisor primero, totalmente. Y después de eso, entonces comienza a hablar para yo aprovechar esa llamada tan importante tuya. Vamos a ver. Dime ahora. Yo conseguí una información hoy, que se nos vayan a unos plebeístas, altos dirigentes, que están... Escúzame, te voy a tumbar la llamada, porque no podemos tratar nada que tenga que ver con asuntos de política, ni para aquí, ni para allá, y nada, esas cuestiones... Si usted tiene algún tipo de denuncia en ese sentido, tiene que dirigirse a la Junta Municipal Electoral más cercana. Délo a conocer que hay un fiscal electoral para eso, y ahí ustedes le plantean cualquier cosa. Saben que está prohibido por la misma ley electoral, la 15-19, propaganda. Por eso ustedes no ven ningún tipo de propaganda en ningún medio, y ustedes no ven ningún tipo de información que tenga que ver con asuntos electorales. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Pitágoras. Sí. El lunes, o amanecemos celebrando, o amanecemos peleando, porque ya estamos viendo una mala y maña del PLD en Senovín, y ya esas noticias están a nivel nacional. Queremos decirle al PLD que a la mala no se van a quedar ahí. O se va a la mitad del país, o nos quedamos a la mitad de los premios. Una de las dos, o nos matamos todos el lunes. No, 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 muerte no, muerte no, nada de eso. ¿Usted no va a ser tu dirigente de la parte alta? No, 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 nada de eso. Déjeme bajar, vamos a bajar los ganes. Mi comentario va en ese sentido. Lo iba a hacer después de la pausa, pero voy a dividirlo en dos. Por conveniencia de ustedes. Porque lo estoy viendo, que el fanatismo ya se está por apoderar de un grupo, y que ya hay gente que está apostando con ese lenguaje incendiario de Danilo en primer lugar. Ya llegamos a 341. Oye, pero casi se duplicó la cantidad de gente que está ahí en nuestro chat, y que está en sintonía con el programa a través de nuestro Facebook Pitágoras. Rafael Vargas Abreu, recuerden que inmediatamente termina, y usted lo va a tener disponible en nuestro Tocando el Fondo. Muy pronto en nuestro YouTube. A ver si el estado de secuestro es el que está, lo evaluamos pronto. Muy bien, entonces. Es un error tratar de incitar a la violencia en una nación que viene de una gran crisis económica, producto de una pandemia que ha agotado, como ha pasado en el mundo completo, los recursos económicos. 800.000 gente que no encontraron su empleo. Sabrá Dios en los próximos días cuánto más van a despedir. Se está hablando de una crisis que a nivel mundial está... Las empresas más importantes del mundo están en estado de quiebra. Vea usted el listado que aparece ahí de dos mil y tantas empresas en los Estados Unidos, declaradas en estado de quiebra en Europa. ¿Cuál? Entonces, si usted le agrega una situación difícil económica a una recesión que tenemos terrible, a un dispendio de los recursos del Estado, como sucede en cada proceso electorero, una situación de violencia. Por otro lado, el PRM igual, privando a todos en guapo. Le van a privar en guapo, pero los que ponen los muertos son la gente humilde y sencilla. Dicen, mire cómo están esa gente hablando, pero vamos a matar el uno. No. Yo quiero hacer un llamado a la sensatez, a la paz, a la concordia, a la reflexión y a la celebración de una fiesta de la democracia. Eso es lo que debe ser la celebración de un conjunto de comicios, porque se van a llevar, en esta ocasión, las congresuales y las presidenciales. Usted tendrá que hacerlo en tres niveles. A, B y C, recorriendo a sus antiguas paletas, sus simboletas de papel, sus marcadores. Usted lo que va a tener que hacer es democráticamente y en silencio. Recuerde llevar su mascarilla, mantener la distancia. No discuta con nadie. No pierda un amigo por política, discusiones de ese tipo. Porque el país no se va a acabar ni se va a destruir. No es verdad que va a coger fuego el domingo. No. Debe ser una fiesta de la democracia, del civismo, de la participación ordenada y en silencio. Las mayores transformaciones de este país no se han conseguido tirando piedra y quemando goma, ¿no? No lo crean. Se han conseguido concertando la voluntad de un pueblo que se une y es generadora de sus cambios a través de la unidad nacional. Aquí le dijeron a Balaguero una vez, usted no le va a aumentar un centavo a la bichuela. Se paralizó el país, no le subieron. Y así ha pasado en múltiples ocasiones. Tenemos que respetar el resultado, sea cual fuere. A una contienda electoral, como a todas las competiciones en la vida, se va a perder y a ganar. Los que participan como partidos. Pero va a ganar el pueblo. Si no hay muertos, si se lleva en paz, si no hay altercado, ganó el pueblo. Si el resultado no se produce producto de un fraude, sino de un certamen transparente, el resultado será el triunfo del pueblo. Si se produce un cambio de gobierno, o se queda en que está, será producto de la voluntad y el deseo de ustedes, del deseo libérrimo de ir a comparecer, a votar de manera masiva, pero ordenada, cívica y pacíficamente. Olvídense de ir con un machete, con un cuchillo, con una pistola. No, 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 no. El arma más grande que usted va a tener es su conciencia. Y para manifestarla, usted no va a tener que hacer fuerza, solo va a tener que usar un marcador. No hay que pintar en sangre las calles. Tinten las caras de esas gentes. No hay que pelear. No hay que discutir. No hay que hacer sabotaje. Esa época tiene que pasar algún momento y aprender a aceptar los que van a una contienda a ganar o a perder. Y creo, como primera parte de este comentario, que no debemos primero dejarnos llevar de los rumores. Siempre dejan correr bolas negras para atemorizar. No hay que tener miedo. No va a pasar nada. Y el resultado, sea cual fuere, los que están participando tienen que aceptarlo. si es producto de la voluntad popular, de la democracia y de la fiesta, de la democracia. Ustedes están acostumbrados a hablar de la misericordia del Señor que yo iba a decir hasta la fiesta de la misericordia. Y es verdad, la misericordia del Señor quiere que después de esta pandemia de tanto muerte y contagiado la gente vaya normal y tranquilamente. Y cuídese. Proteas. Voy con la llamadita ahora. Buenas noches, dígame. Hey, hermano. Buenas noches, Diógenes. Sí, buenas noches. Hermano, yo era, espero que, bueno, buenas noches primeramente y me gustó todo lo que has dicho. Y además de eso, tenemos que pensar que ellos son los líderes. Nosotros vamos, somos los seguidores y ellos no van a perder entre ellos. Tampoco nosotros debemos hacerlo. Y lo otro es Pitágoras. Que por favor, que traten de subir por lo menos el volumen. Que el audio de las cabinas del sitio de tuestas no se oye mucho. No hay mucho volumen. Como que está muy bajito. Ya yo he usado el control y no me ha funcionado mucho. Gracias. Gracias a ti. Tienes que chequear allá el volumen de tu televisor. Yo tengo aquí el monitor mío y se escucha súper bien. Y el audio está muy bien. Yo nada más, tan solo tengo que toparle. Si tú tienes la cajita vieja como yo, que es el botoncito verde, dale al audio ahí. Permíteme. Te agarra ese botoncito. De todo eso que están ahí, esta es la cajita vieja, el control viejo. Ese verde que está ahí. Y a ese verde, usted hace así, y le va tocando. Y te va presentando como si fueran unas bocinitas en tu pantalla y ahí tú te vas a dar cuenta cómo mejora el audio. ¿De acuerdo? Bien. Buenas noches. Y dijiste algo importante que yo voy a aupar y que voy a apoyar lo que dijiste. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sí. Bájate el volumen, mi amor, del teléfono. Bájate el volumen del televisor, mi amor, para poder escucharte, porque así con ese escandalito que hace, no puedo escucharte, mi amor. Bájalo. Bueno, yo, esa pinta de ese dedo, por ahí es que se va a contagiar a la gente, porque esa gente si pensaban en realidad en la ciudadanía, no pusieron esa pinta como encima de la muñeca o algo. ¿Tú te imaginas a todo el mundo poniéndole y dedo a esa tinta? ¿Tú sabes qué debieron hacer? Yo le hice acero para allá. ¿Tú sabes qué debieron hacer? Usar un spray. Eso fue lo que debieron hacer. Sí, la tinta. En vez de coger un rolito, una cosa para la tinta, o poner una, una, una cuestión, una, yo, mire, yo no uso el cerebro. Se me ocurrió aquí, parece que los que están en eso no usan el cerebro, son ñames, parece. Sentado aquí, usted me llamó, mira, la cuestión esa, la almohadilla o el rolito, la cosa. Ahí va a sobar todo el mundo. No, que le van a echar alcohol. Y entonces, un spray. Ya. Ya usted sabe que hay que parar cinco minutos para que eso se seque. Jesucristo que ayuda a los que van a votar. Pero te voy a decir algo que me gustó, que tú expresaste. Tú expresaste que allá arriba los líderes, ellos no se van a matar. Usted no lo vio el día de la Altagracia en Igüey, ¿cómo estaban? Ramfrique. No, que el gobierno, mamá. Abrazo a Danilo, el penco abrazando a Luis, Luis abrazando al penco, Danilo abrazando a Luis, Hipólito abrazando a Danilo, Danilo a Leonel y todo el mundo dándose un abrazo. Los muertos lo aportan los pendejos. Entonces, por lo tanto, porque si sus líderes le dicen yo quiero que mañana todos los dominicanos se tiren por el puente de la 17, ustedes no se van a tirar, ¿verdad? O quiero que aquellos que entiendan que van a salir vehículos que perjudiquen a mi partido, vayan a la autopista Duarte y atraviesen. Ustedes no se van a tirar. O métasen al medio una patana. Ustedes no se les va a tirar una patana, pues entonces no vas allá a pelear. Usted no va a parar un campeonato de boxeo.